Entregando cerca de 170 kits escolares, que es producto de la donación de nuestro salario del mes de enero para poder equipar todos los niños de esta escuela pública y de esa forma pues todos los niños tengan los útiles escolares que van a necesitar este año lectivo. Para esta población femenina de niñas de San Pedro Sula, de escasos recursos, que luchan sus papás por darles una buena educación y que con personas de buen corazón como el alcalde y su esposa hoy reciben un beneficio tan grande.